Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta para anunciaros oficialmente que ya tenemos fecha de salida para Madrid Platform el año 2021. En este sentido, del 10 al 12 de mayo de 2021 se realizará, arrancará Madrid Platform en el Palacio de Cibeles, en el centro mismo en el corazón de Madrid. En el capítulo de agradecimiento por supuesto al Ayuntamiento de Madrid que ha confiado en este equipo y en este evento y al equipo de trabajo que ha hecho un gran esfuerzo para adaptar un evento tradicional a la nueva normalidad. Todos estos cambios, todo este nuevo desarrollo que hemos realizado os lo iremos contando a través de vídeo, a través de web, a través de distintos medios, pero nosotros generamos ideas y necesitamos las vuestras. En este sentido, vuestra participación es muy importante para generar el Madrid Platform del 2021 de forma conjunta. Así que lo que queremos es que participéis. Os invitamos a participar del Madrid Platform 2021.